Pues ya estamos llegando a la parte final de este espacio informativo, Ana Gaby. Y dos pequeñitos muy especiales acaban de llegar con Santoclos. No, pues llegaron mis hijas aquí con Santa. Tenían que venir a visitarlo, Fernanda y Renata, que están aquí con nosotros. Así es. Qué bonita estás tú, ¿eh? Y me quieres mucho. ¿Sí? ¿Sabes dar besitos? A ver, dame un besito. Un besito. ¡Ay! Espero que no se te olviden mis galletitas. No se te van a olvidar. ¿Y cómo cuántas me vas a dejar? ¿Una cinco? ¿Cinco? Yo no me voy a olvidar de tu regalo. Ahí lo vas a tener. Te acuestas temprano, duermes, quieres mucho a papi. Y recuerda que les vas a repartir sonrisas, abrazos y nos vas a querer mucho. Y yo voy a dejarte tu regalo. Porque, ¿sabes qué? Te quiero mucho. Tú eres una niña que me hiciste una cartita. Ah. Quisiste venir conmigo a darme un abrazo. Y yo estoy muy contento. ¿Sí? ¡Oh, oh, oh, oh! Muy bien. Muchos niños y niñas han venido. Ana Gabi, ¿sabes qué? Muchas veces perdemos el tiempo. ¿Y sabes qué? La felicidad está a nuestro alrededor. Si vieras, es muy emocionante y muy gratificante tener esas sonrisas y esos abrazos de estos pequeños, ¿verdad? ¿Y sabes qué es lo mejor de ellos? ¿Qué es lo mejor de ellos? Que haciendo esto, vamos a educarlos. Y la solución de todos los problemas, de todos los problemas, consiste en que la gente estemos preparados, estemos educados. Si tenemos educación, vamos a lograr todo lo que queremos. Ya basta de gastarnos dinero en muchas cosas. Es que, bueno, si hay dinero, hay que gastárnoslo, pero gastemos en educación, eduquemos a nuestros hijos para que ellos sean el ejemplo de mucha gente que viene atrás de ellos. Ellos, cuando crezcan, ellos también van a tener hijos. ¿Y sabes qué? Y en educación, en armonía, en abrazo, vamos a ser muy felices. Y yo estoy convencido, súper convencido, que no hay otra mejor inversión que en la educación de nuestros hijos. Porque, ¿sabes qué? Podemos tener cosas muy valiosas, pero lo más valioso que tenemos es nuestra familia. Y si estamos unidos, si nos educamos, vamos a ser muy felices. La calidad de tiempo que le tenemos que dar a nuestros familiares es muy importante. Es muy importante. Y, por favor, yo quiero que piensen en esto, eduquen a sus hijos, enséñenles esto, que vivan esta armonía, esta unión, y van a ser felices. Olvídense de cosas muy caras. Su felicidad está alrededor. La sonrisa, los abrazos, que no falten esta Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!